Hermano, hermana ¿Tú qué estás pasando en una prueba, en una lucha? No te desanimes, sigamos adelante en la obra del Señor En el cielo, en la dulce de la corona Está preparado ¡Aleluya! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame por tu poder! ¡Ayúdame Jesús! En momentos de lucha En momentos de prueba Dame fe y valor No me dejes solo En momentos de tristeza Ayúdame, ayúdame En momentos Del dolor Dame fe y valor No me dejes solo Aleluya En momentos De lucha Ayúdame, ayúdame En momentos Del dolor No me dejes solo 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 Ayúdame, ayúdame No me dejes solo No me dejes solo Ayúdame, ayúdame No me dejes solo En momentos de tristeza No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Jesús, ayúdame Jesús Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder En momentos de lucha En momentos de prueba Dame fe y valor Dame fe y valor No me dejes solo No me dejes solo En momentos de tristeza Escucha mi oración En momentos de dolor En momentos de dolor No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo En momentos de lucha En momentos de dolor No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo En momentos de dolor No me dejes solo 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 Aunque con lucha No me dejes solo No me dejes solo Preparémoslo 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 Aleluya 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 Gracias por ver el video.